Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo una mini reseñita de estos bálsamos. Son los dos que, pues, vienen siempre juntitos. Ya tiene tiempo conmigo. Este trae... Este es el Arabella Nice Skin Bálsamo para labios con vitamina E. Y el rosita es el Bálsamo para labios con colágeno. Este trae colágeno. Bueno mis niñas, pues bueno, vamos a empezar a usar este amarillito. En la parte, en los labios de arriba. O sea, vamos a usar uno arriba y otro abajo para que vean ustedes. Pero los dos están fabulosos. Todos los bálsamos de Arabella, buenísimos. Todos, chicas, todos. Y este tiene un aroma deliciosísimo, frutal y huele riquísimo. O sea, huele rico. Ah, pues sí, no. Huele rico y sabe rico. Vamos a ponerlo acá. El del fierro viejo no para de pasar y no para de pasar y no para de pasar. Y está dando vueltas en la misma zona. Ok. Vean, le da como hasta volumen, chicas. Bien, pero bien bonito. Precioso. Chicas, esto huele, o sea, huele hasta aquí me está llegando el aroma, chicas. Huele como una paletita, así una paletita riquísima. Huele riquísimo, chicas. Y sabe rico porque también... Mmm, sabe delicioso. Esto parece un dulce. Ok, ahora vamos al de colágeno. Van a ver cómo hasta aumenta el volumen. Se ve este que trae colágeno. Este es como de fresita. Yo dije, bueno, creo que es como este yogurt con fresa por el color. Se me cayó el espejo. Ok, y esta va en la parte de abajo. Vean qué bonitos. Qué bonito, chicas. Qué bonito. Este como que deja más metálico el rosita y el de arriba deja más brillosito. Perdonen que hago así la trompa, chicas, pero es para que ustedes vean bien. Qué bonitos, chicas. Qué bonitos los dos. Me encantan, obviamente, los dos. Los dos ni a cuál irle. Buenísimos, buenísimos. Todos los bálsamos de Arabella, ninguno me ha fallado, eh. Hasta el momento creo que el único que no me gustó fue el de Sábila. Fue el único que no me gustó, mis chicas. Pero todos los bálsamos estoy en espera del de baba de caracol, chicas. Estoy en espera de ese porque baba de caracol me gusta mucho. Entonces yo creo que su bálsamo pues me va a gustar más. Pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado esta reseñita de estos balsamitos. Si es así, no olvides dejarme tu like. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas las siguientes reseñitas porque también les voy a mostrar toda mi colección de bálsamos que ya le hice. Les hice una vez, pero nuevamente con los nuevos que me están llegando. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.